Cuando yo fui profesor universitario mucho tiempo, mi deseo era que todos aprendan de los conocimientos que uno puede compartir con ellos. Aquí en la justicia, y más como presidente, he tratado de dar ese servicio a todos, especialmente los que están en circunstancias difíciles, por distintas razones. El servicio, indudablemente, es lo que más me viene a la mente. El juez constitucional, se ha dicho siempre, es el guardián, el que cuida el cumplimiento de la Constitución. Nada mejor que los jueces podamos cuidar con eficiencia los derechos y las garantías de todos los conciudadanos, especialmente de aquellos vulnerables, de aquellos que necesitan mayor protección. Esa es la mayor satisfacción de la justicia constitucional, esa protección que llega a ser eficiente. Porque, como se dice en el contexto internacional de los derechos humanos, no se gana mucho cuando solamente las normas están escritas, cuando la Constitución es muy rica en garantizar derechos, cuando las normas legales también lo hacen. Lo importante es que eso se concrete en la realidad. Y para eso está entonces el juez constitucional.